¿Qué tal amigos de RTV San Marcos? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Me encuentro aquí en el comedor de docentes de la Universidad San Marcos con el magíster David Carreño, quien tiene diecisiete años trabajando acá en este comedor y está explicándole a los universitarios, a los jóvenes de la escuela de turismo sobre este curso tan interesante, gastronomía, pero también gastronomía internacional. El día de hoy están aprendiendo a hacer un platillo muy famoso de España, que es la paella. Coméntenos, profesor, ¿cómo viene siendo este proceso de aprendizaje de los muchachos? Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Disculpe la voz, se va gastando. Sí, a ver, primero, la carrera es administración de turismo. Por ende, el área de administración se involucra en varias partes. Lo que hacemos acá dentro del séptimo, séptimo, octavo, noveno y décimo ciclo es trabajar en el área de administración vinculada a la gastronomía. El ciclo pasado hemos tenido administración cocina peruana y hoy día tenemos cocina internacional. Entonces, los chicos lo que hacen acá es administrar, gestionar lo que sería un restaurante. El día de hoy, por tema de currícula, nos toca hacer España. Entonces, para España tenemos, si ustedes pueden enfocar por ahí, vamos a tener elaboración de sangría. Vamos a tener tortilla española. Vamos a tener paella valenciana. Vamos a tener churros madrileños, ok, con helado y chocolate. Entonces, el tema acá no solamente es comer. Nosotros no formamos cocineros, nosotros formamos administradores. Ustedes saben que todo servicio, en este caso, se debe aprender a administrar. La posibilidad que tienen acá los chicos es, mediante la estrategia metodológica, el juego de roles es asumir una función de cómo trabajar como equipo. Acá no hay un grupo. Acá hay un grupo de 35, 35, 30 personas en las cuales ellos van a llevar a cabo un proyecto. Tenemos chicos que son los que hacen el decorado. Tenemos chicos que se encargan del salón, tenemos mozos. Tenemos en cocina, tenemos cocineros. Tenemos lavaplatos o lava ollas que son los stewards. Tenemos gente en almacén. Entonces, cada uno de los alumnos sabe su función. Y es dotativo. El día de hoy, la administradora, que ahorita va a aparecer por acá, está mirando, gestionando y viendo que no falte nada. La próxima semana puede estar en el área de cocina, puede ser moza, puede ser lavaplatos, no lo sabemos, pero todo rota. Entonces, el alumno, quiero que quede claro, acá no formamos cocineros. Si bien el curso es de gastronomía y vamos a comer muy rico el día de hoy, es que los chicos sepan cómo se logra un proyecto, cómo se logra una gestión para eso. Así que no. Entonces, profesor, bueno, muy interesante esta introducción que nos ha hecho y ahora lo que queremos, que es lo más importante, es conocer el ambiente de trabajo de estos jóvenes que se están formando en lo que es administración de turismo, pero en el campo de la gastronomía para aprender. Encantado. En primera instancia estamos en los ambientes del comedor de San Marcos, ¿no es cierto? El comedor docente. Acá pueden apreciar los alumnos, por ejemplo, esta área la van a preparar la paella española. Entonces, acá vemos que la papa se va a preparar las limadas. Entonces, vamos a apreciar acá también, que estamos preparando una pica pareja. Por un lado, también, tiene encima de los tomates. El palillo de la selva, para dar el color, tenemos cebolla, ajo, tenemos tomates acá ya en concacé, tenemos acá abajo, pueden apreciar, tenemos lo que va a llevar una paella ya valenciana, lo único que falta acá es conejo. No podemos entregar conejitos porque se van a poner conejitos. Entonces, si la acompañan acá, pueden ver, ya las cabajitas, estamos en una de trabajo. Entonces, aquí están amasando churros ya, que es una pasta bomba, básicamente. Es una pasta bomba, un punto para poder luego descansar, si puede ser mangiado. Acá pueden apreciar la paella. La paella, la carne de polio, carne de chancho, está siendo sellada. Miren el tamaño de las helaciones. Los tipos de sal. El volumen a esa cantidad. El siguiente. Los adecuados de condiciones. Acá tenemos, esta es la cocina que están con, se dan cuenta, por ejemplo, las mandas, los guantes. El fondo. Ese fondo es el fondo de acá, lo que se da, se da, se da, se da el bollo, que va a ser la base de la paella. Acá tenemos una red lavado, tenemos un tipo de lavado, para que se va a poner así, pero no se va a lavar a laquiles. En la cama tenemos cuatro versiones de cabajas, sólo se va a lavar. ¿Qué pasa? El fondo es un sal. El fondo es un sal. Y el fondo. El fondo es un sal. No es un labor muy, al fin de la cor, pero lo que se dice es la alimentación y la vaca que tiene, para la esquina. Gracias. Gracias.